Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Transcurrió una semana, la que nos separa de cada encuentro y como siempre lo prometimos y aquí estamos. Esperemos que ustedes, cada uno de ustedes estén también del otro lado para seguir sumando kilómetros a través de la propuesta Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Como siempre, ubicarnos geográficamente. Nos encontramos en el canal VER TV, en el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina. Y seguiremos sumando kilómetros junto a ustedes a través de cada una de las voces. Como siempre, agradecerte a vos, a todo el equipo. Hacemos esta recorrida que nos lleva en primer lugar a la presentación del programa. Para así luego ya empezar a descubrir las voces de estos últimos días. En esta edición vamos a comenzar a tomar impulso con las informaciones que surgen desde aquí, desde la ciudad de Venado Tuerto, para luego sí ya tener la combi, el colectivo lleno e irnos hacia donde los protagonistas nos lleven en esta ocasión. Pero antes, hacemos un repaso, porque la ciudad de Venado Tuerto tiene propuestas fin de semana tras fin de semana. Algunos que se van ampliando, se van modificando. Le dan la posibilidad a diferentes protagonistas desde los diferentes ámbitos también, artísticos, laborales, desde el emprendedurismo. Y en esta ocasión, el sábado pasado, tuvo lugar el Paseo de la Ciudad en una edición especial, porque había llegado su aniversario. Vamos a escuchar un repaso de lo que fue esta jornada, que comenzó el sábado por la mañana y se extendió hasta la tardecita de ese mismo día. Algunas ocasiones especiales, como era fin de semana largo por Semana Santa y precisamente el domingo era Pascua. Bueno, allí estuvo el Paseo del Chocolate. También estuvieron presentes tres agrupaciones de colectividades de la ciudad de Venado Tuerto, la alemana, la chilena y la nuestra, la argentina. Entre algunos otros detalles que nos lo va a estar informando inmediatamente quien está al frente del área de producción del gobierno de la ciudad. Una jornada que concentró más de 15.000 benadenses y también de la región, bastante gente de la región que ha venido a disfrutar de lo que es la Plaza San Martín. Nosotros a esto lo englobamos dentro de lo que es el programa Impulso Emprendedor, en donde tenemos un acompañamiento continuo y estable para cada uno de los emprendimientos que tenemos registrados, tenemos más de 1.300 emprendimientos registrados y en esta oportunidad 300 de ellos fueron a mostrarles los productos que hacen. Pero bueno, todo eso tiene toda una historia detrás, en donde hay capacitaciones todas las semanas, donde han crecido mucho los emprendedores que van a las ferias, que es un espacio de excelencia, de comercialización. Y vemos cómo han reinvertido, que es uno de los mensajes que también damos en los cursos, en cada uno de esos emprendimientos han mejorado los productos, han mejorado la estética de los estanes, cada uno tiene su basebo, cada uno ha puesto su granito de arena para que esto esté de esta manera y lo hayamos disfrutado de esta manera este fin de semana. Y una edición especial, porque tuvimos un paseo del chocolate, porque tuvimos un espacio de desayunador, que lo tenemos normalmente todos los domingos por la mañana en el Benita del Parque, pero también tuvimos un espacio para infancias, un espacio gastronómico, en donde pudimos asociar a diferentes colectividades que tienen representación en la ciudad. Y también un espacio cultural, en donde hubo representantes artísticos de la ciudad, en donde pudieron también demostrar lo suyo. Al ir moviendo la feria por diferentes espacios públicos, lo que intentamos hacer es que cada uno de los vecinos también se apropie de esos espacios, que los cuide de otra manera, que el concepto sea que es de todos, con lo cual un poco el objetivo que perseguimos tiene muchas aristas. Por un lado, que el emprendimiento no sea algo esporádico, sino que sea continuado en el tiempo y por eso toda esta política pública de capacitaciones, de ayudas económicas, de espacios de comercialización, que sean orientadas a los emprendedores y al autoempleo. No es un dato menor que cerca del 30% de la economía de la ciudad se desarrolle en el mercado de las pymes, del autoempleo y de los microemprendimientos. Por eso es que apuntamos desde la Secretaría de Producción a dar un acompañamiento a este incipiente núcleo productivo que tiene la ciudad. La verdad es que acá también hay un esfuerzo muy importante de todos los trabajadores municipales, de todas las áreas, no solamente de producción, sino que también de servicios públicos, de control urbano, de cultura, que han colaborado cada uno poniendo su granito de arena, como corresponde y como debe ser. Con lo cual la verdad que estamos muy agradecidos, no solamente de los emprendedores, sino de los trabajadores municipales y fundamentalmente de todos los vecinos que se acercaron a participar de este evento, que se enmarca dentro de lo que fue el Día Internacional de los Emprendedores, por un lado, lo vinculamos también con Pascuas, por eso el paseo de chocolate, o diferentes escenas para los niños que tuvimos en la plaza y que se utilizó de forma integral. Y por otro lado, lo que es el aniversario de la ciudad, en donde hay diferentes actividades que se desarrollan fundamentalmente desde Cultura y nosotros aportamos con esta feria para el mes de aniversario. Y en este caso nos informábamos acerca de lo que pasó, por supuesto, vendrán más ediciones próximamente, pero esta se destacó, ahora esperaremos nuevas fechas. Por otro lado, hablamos de lo que va a suceder. Mejor dicho, la Secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, anticipa en este mes de abril, mes de aniversario de la ciudad de Venado Tuerto, precisamente del día 26, ¿qué sucederá con esta institución cultural? Hablamos del centro municipal que ha transitado varios años allí, cerrado, pero nunca quieto, porque las obras, paso a paso, se iban concretando y al parecer llegó el momento de abrir las puertas, de comenzar a correr los telones, de volver a disfrutar desde las butacas de las distintas propuestas en este lugar. Vamos hacia esta información. Esta etapa donde se está trabajando muchísimo adentro y a veces salir también es tomar la perspectiva de algunos detalles o de mirar, digamos, también ahora saliendo del cultural un poco el entorno y cómo nos vamos a preparar para el 26, digamos, para la inauguración especialmente, ¿no? Entonces empezamos a mirar ya otros detalles en el contexto del espacio del cultural. Pero, como decís, todo el equipo de todas las áreas, todos trabajando, todos priorizando también en este tiempo la reinauguración del cultural. Los cortinados, digamos, también salen por una cuestión de seguridad también, digamos, ya había un informe de bomberos muy de larga data, digamos, donde estaba la sugerencia también esta de reconsiderar porque necesitan un tratamiento permanente, así que, bueno, eso se reconvierte con placas ignífugas. También hicimos un estudio de sonido, vino un ingeniero en sonido de Buenos Aires, de Rosario, también para las sugerencias, digamos que sugerencias para conservar la acústica. Y ahí, bueno, todo lo que es estructural, que se terminó toda la instalación de las luces, de la luminaria, que se hizo todo el recambio. ¿Se trabajó en la parte de los baños también? Eso ya venía, eso ya se había hecho, era parte de la etapa esta de la licitación que de la empresa que estaba trabajando acá. Así que sí, los baños son nuevos, ahí vamos a generar algunos accesorios, digamos, nosotros también, acorde a la época, con cierta perspectiva también de género, inclusive, digamos, para que los espacios de servicio puedan ser contenedores también de estos conceptos. Y después esto que sí, sí, las butacas que se han retapizado, para acompañar un poco también en la estética de los colores, el piso, que bueno, fue lo que el consejo nos aprobó hace un par de semanas para hacer el recambio total del piso, que fue algo que un poco decidimos sobre la marcha ya trabajando. Y creo que en esto, algunos detalles de cortesía, o digamos, o esos detalles que vos empezás a ver en otros teatros, y lo que digo siempre, es un punto de partida el 26 también para nosotros. Una gran prueba de fuego será cuando venga Laberizo, digamos, por ejemplo, como show más grande. Por ahora, digamos, pero seguramente eso va a ser superado por otros eventos también, porque ya se están comunicando productores de todo el país, también ofreciendo espectáculos de todo tipo, digamos, desde obras teatrales, piezas de danza, digamos, hay una serie de... O sea, empieza a concitar interés como una nueva plaza, digamos, en el circuito de las giras artísticas. Vos pensás que es un lugar con muchas butacas, generalmente los espacios hoy tienen 300, 400 butacas. Es la misma cantidad de butacas que había, que son 832 de una cosa. Es una de las salas más grandes. En este tiempo que hemos ido a Rosario, que hemos consultado en Buenos Aires por algunas cuestiones de sugerencias, todos se sorprendían cuando nombrábamos las dimensiones o la capacidad de la sala. Y como lo anticipábamos, comenzábamos con informaciones locales de la ciudad de Venado Tuerto para ya tomar impulso y en este caso irnos hacia el noroeste bonaerense, precisamente hacia Colonia Alberdi. Nos convoca el deporte porque el primer equipo de fútbol femenino comenzará a ser parte de la liga. Vamos a enterarnos acerca de esta integración, desde qué club lo hacen y las integrantes, las protagonistas que hacen rodar la pelota. Mirá, yo no tenía noción de jugar al fútbol y empecé con los turnitos y bueno, el año pasó, se empezó a formar este equipo y las chicas me invitaron y digo, bueno, yo en la liga, digo yo. Y bueno, acá estamos de defensa. Vos sos de acá de Colonia. Sí, soy de acá de Colonia. ¿Siempre te gusta el fútbol? Sí, de chiquita jugaba con mis tíos y todo y bueno. Bien. Y que se armó el fútbol femenino, bueno. Dije, esta es la mía. Esta es la mía, dije yo. Y le mandaste para adelante nomás. Sí, aparte con las compañeras que tenemos ya nada que decir de ella. Somos todas compañeras, estamos todas unidas. Bueno, en lo personal, ¿qué implica para vos formar parte de la liga? Sí, la verdad que para mí, qué sé yo, es un orgullo porque poder representar, o sea, más que nada el club de nuestro pueblo. Juventud unida. Juventud unida, sí. Es lo más lindo. Jugar, o sea, es tu pueblo y te tira la camiseta. A mí me tiran los colores de acá. No miría nunca. Topocha, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que eras buena para la pelota? Y cuando empecé a jugar el año pasado, en juventud, y me quedé hasta ahora y... O sea, que antes no habías tocado una pelota. No, antes jugaba así con mi hermana, sí, pero turnito también con ellas. ¿La de atrás? Sí, jugaba turnitos con ellas también. Bien. Y ahí empecé a hacer gol también en los turnitos y después me invitaron a jugar acá y venimos a jugar y... Hasta que un día salió los goles y bueno. Bien. ¿Qué sentís cuando jugás a la pelota? No sé, me pongo nerviosa. No siento nada, qué sé yo. ¿Te gustaría subir y seguir escalando para llegar algún día, tal vez, a jugar en un equipo nacional? Sí, me encantaría. O sea, que desde el año pasado descubriste que tenías una pasión que no sabía que tenías. Sí. Bien, eso está muy bueno. Bien, bien. ¿Cuántas chicas están conformando el equipo más allá de las que juegan? 22, por ahí más. 22 chicas. Sí, bueno, el año pasado empezamos la mayoría de acá de Colonia y eran, serían 3 o 4, ponele, de Alberti. Y bueno, y este año se fueron sumando más de a poquito y la verdad que, bueno, nos sentimos orgullosas. Bien. La actividad deportiva hace que nos quedemos en esta zona de nuestra República Argentina. Y también el fútbol. Y también hablamos del primer equipo de fútbol para personas con discapacidad. Vamos a enterarnos a través de la palabra del director de este área de qué se trata, cómo se conformó el equipo y cuál será su primera participación durante este fin de semana. Sí, la verdad que contento porque ayer pudimos presentar el equipo en sociedad. Gardo los recibió, los saludó, así que bueno, ahí en el Consejo Liberante, con los chicos, con la familia, se le entregó la indumentaria. Y bueno, ¿de qué se trata? Están las Olimpiadas Nacionales, las Olimpiadas Especiales, que le toca hacer sede a Junín. Para Olimpiadas se denominan, ¿no? Estas son Olimpiadas Especiales, que le toca hacer sede a Junín. Estamos hablando de fútbol y bueno, el municipio de Junín nos invitó por primera vez. Es la primera vez que el distrito tiene un equipo representante, al cual también lo vamos a llevar a los Juegos Bonerense. Pero bueno, la competencia primaria que va a estar durante todo el año realizándose en Junín, en el complejo municipal, es la de fútbol, fútbol PSD, digamos. Así que bueno, está integrada por chicos acá del distrito y bueno, ayer pudimos hacer la presentación. Bien, ¿cuántos chicos se integra en el equipo? Son ocho chicos, que son los que nos permite el reglamento. Va a estar Melina Roldán, que va a ser la entrenadora y va a estar acompañada por todo el equipo de la dirección de deporte. Y bueno, es un torneo que tiene una instancia después nacional, hasta una instancia internacional. Pero a nosotros, lo que nos gusta es la competencia, el participar. Los chicos armamos un grupo de WhatsApp y están re contentos con su familia. Ayer luciendo la camiseta, que en el año mundialista la quisimos hacer de Argentina, ¿no? ¡Me encantó! Así que bueno, ellos eligieron su número, las personalizamos también. Así que bueno, y ayer hicimos también el primer entrenamiento en el Polideportivo La Salada y terminamos con un almuerzo que siempre es lindo, que entre ellos se genere el lazo de amistad también. Bueno, así que nos pone feliz que los chicos tengan un espacio de inclusión, porque yo siempre digo que la palabra de inclusión es muy linda, suena muy lindo, pero hay que llevarla a la práctica. Por eso de gobierno municipal ya lo llevamos a la práctica con el área de cultura, con la colonia sin etiqueta. Después seguimos dándole un trabajo en la salada articulado con Taller Protegido y ahora el equipo de fútbol. Sí, lógicamente se pueden contactar por las redes sociales, de gobierno municipal, dirección de deporte, bueno, el teléfono mío, o de Meli Roldán, que es la entrenadora, y podemos formar otro equipo sin ningún problema. Hay otras competencias también. O colocar suplentes en todo caso. También, así que bueno, está abierto para todas las personas que quieran participar y bueno, ya estamos dando el puntapié este sábado 23 en el Complejo Municipal de Junín, ahí vamos a estar firmes. Regresamos a Venado Tuerto porque la información nos convoca nuevamente aquí. Nos vamos a uno de los colegios de la ciudad porque hubo una conferencia donde los protagonistas serán próximamente los jóvenes, pero en esta ocasión vamos a escuchar la palabra de algunos directivos de la institución educativa y también de autoridades locales y provinciales. En esta ocasión llegará próximamente el Certamen Intercolegial de Juegos Electrónicos. Como siempre decimos, utilizar el mundo digital, las redes sociales, nos benefician si lo sabemos usar. Pero en este caso vamos a ver a dónde se orienta. Lo más importante, la inscripción ya está abierta, tiene un lapso, un límite, así que a prestar atención. Nosotros en el año 2018 hicimos una primera experiencia muy sencilla que nada tiene que ver con la escala en la que Félix está trabajando. Está Sergio también que viene desde ese momento cuando hicimos aquí, en esta misma escuela, un primer intercolegial de deportes electrónicos y que hoy la provincia, a través de la decisión del gobernador Omar Perotti, ha decidido trasladarlo a todas las escuelas secundarias de nuestra provincia en una iniciativa que la verdad nos parece sumamente interesante, fundamentalmente porque nos permite, y lo hablábamos con Ana también, darle a las escuelas una herramienta más para que los estudiantes, en una dinámica en la que ya están acostumbrados, que es a jugar con su celular, con la Playstation, con la Compu, hoy va a estar inscrita en una dinámica regulada y atravesada por el Estado Provincial, con capacitaciones, con formaciones que no solo tengan que ver con lo lúdico, sino también con la posibilidad de formarse para lo que son los empleos del futuro, cómo son la robótica, cómo es la programación y un montón de otras cosas que se derivan de todo este tipo de usos de las tecnologías. Santa Fe tiene muchas oportunidades vinculadas con el mundo digital y dentro de nuestra subsecretaría uno de los ejes estratégicos está vinculado con la industria de contenidos digitales y con la industria del videojuego. Vinculada ambas industrias tan importantes en el mundo, hay que decir que a nivel internacional la industria de los deportes electrónicos hoy ya factura y tiene más... ...que la industria de la música, es decir, los usos y los consumos, los bienes culturales se han venido modificando a pasos agigantados. La que hoy estamos lanzando, que para nosotros es quizás la más importante porque es la que siembra la semilla de todo este derrotero que vamos a tener durante el venado tuerto, no solo tiene el privilegio de tener la primera asociación de deportes electrónicos de la provincia, sino el primer intercolegial que se hizo, que se hizo en esta escuela en 2018 y las inscripciones están abiertas del 8 de abril hasta el 15 de mayo para competir en cinco juegos con cinco plataformas diferentes. Cuando arrancamos allá en el 2018 con el primer intercolegial parecía algo raro, pero bueno, estamos como que cada vez ingresando a los alumnos en un mundo donde lo necesitan sí o sí en el trabajo o para cualquier salida laboral es inminente. Así que bueno, desde el Nacional 2 como siempre a disposición y estamos muy contentos de formar parte. Este certamen de juegos electrónicos será entre diferentes colegios y seguimos en el ámbito de los jóvenes que los tiene como protagonistas y los invita a hacer acciones desde diferentes ámbitos. En este caso, luego del receso por una pandemia de por medio, como ha sucedido en muchísimos ámbitos y aspectos, también afectó a esta actividad. Pero el 2022 tendrá su décima novena edición y hablamos de ONU, el modelo de Naciones Unidas, esto que genera en la ciudad de Venado Tuerto el encuentro también de estudiantes de diferentes colegios, de diferentes niveles, además e incluso la llegada también de estudiantes y jóvenes de la región. Colman las calles de Venado Tuerto en muchos casos y los vemos vestidos con los atuendos típicos representando a cada nación. En este caso, hubo una conferencia también que tuvo como protagonista a los jóvenes, a los integrantes de esta asociación que llevan adelante el programa, pero además la compañía de la Dirección de Juventud del Gobierno de Venado Tuerto. Y como municipios estamos muy contentos de poder, después de esta pandemia y después de muchos altibajos en estos últimos años, poder volver a celebrar en conjunto un modelo que literalmente le cambió la vida y le sigue cambiando la vida a las y los jóvenes de nuestra ciudad. Asociación Conciencia Nacional cumple 40 años y nuestra sede de Venado Tuerto 20 años, así que un año que va a estar trazado por la historia, por la fuerza, por la energía y obviamente por la vuelta a la presencialidad de esta oportunidad para que los jóvenes aprendan sobre el diálogo y muchas otras cosas más. El modelo es una representación de las Naciones Unidas, se llama Programa Uniendo Metas, se viene haciendo en Venado desde el año 2003, bueno, por la pandemia hubo un año que no lo pudimos hacer, en el 2020, pero ya para el 2021 apostamos a renovarnos y encararlo desde un formato virtual. Todos los años se proponen distintas líneas de trabajo, distintas temáticas, que lo que tiene de novedoso para los alumnos es que no rondan en los temas que se trabajan en la currícula escolar, sino que escapan un poco de eso y los hace formar más parte del contexto en el que uno vive internacional y no solamente eso, sino también desde un perfil ciudadano y ejercicio democrático. Los chicos trabajan temas que tratan desde la salud, la educación, la política exterior y para este año los temas que se van a trabajar fueron propuestos por distintos voluntarios de todo el país. El programa no solo se hace en Venado Tuerto, sino también en distintas localidades del país y todos los voluntarios año a año son consultados por la sede principal que se encuentra en Buenos Aires para saber qué líneas de trabajo les gustaría encarar años siguientes y es por eso que este año se propusieron temas más actuales, como pueden ser, por ejemplo, el conflicto de Ucrania, se va a estar trabajando, se va a trabajar también la oportunidad laboral, van a estar hablando también, bueno, no sabemos todavía cuáles son, digamos, los tópicos cerrados, eso va a ser una novedad que se va a presentar en la primera capacitación, pero sí queremos que sepan que este año los tópicos son súper actuales, son temas bien de vanguardia, se podría decir, no rozan lo clásico como fue siempre, sino que son un poco más actuales y esperemos que eso convoque bastante a los chicos porque en definitiva son temas que ellos sienten o por redes sociales o por noticias y que quizás no tienen tantas posibilidades para inmiscuirse e investigar un poco más. Lo vamos a hacer en el Colegio Santa Rosa, como lo hicimos hasta 2018, junto con el Centro Cultural, que la Municipalidad nos dio el espacio, así que muchas gracias por eso, va a ser ahí, y digo las fechas, así tenemos como siempre, el modelo es más o menos a esa altura, es el 30 de septiembre, primero y dos de octubre, y las capacitaciones son cuatro, la particularidad que tiene este año es que van a ser dos presenciales y dos virtuales, la primera es el 28 de mayo, que es modalidad virtual, la segunda es el 25 de junio, que es presencial, después tenemos el 20 de agosto, que es virtual nuevamente, y el 24 de septiembre es presencial porque es el simulacro del modelo, que se hace siempre una semana antes. También quería, bueno, recordarles los canales de comunicación con nosotros, el principal es el Instagram, que es UM Venado Tuerto, así que ahí nos pueden escribir cualquier duda, ya sea alumno, docente o la institución en sí, porque ya estuvimos mandando el mail de invitación a los colegios, y bueno, siempre pasa que por ahí a alguien no les llega, y quieren estar enterados y participar del programa, nos pueden escribir por ahí. En estas últimas noticias teníamos a los jóvenes siendo protagonistas, por supuesto, con el acompañamiento, intervención y también coordinación de algunas otras personas más adultas. En este caso nos vamos a General Arenales, y la protagonista es Betty. Vamos a conocer en primera persona cómo transitó estos últimos meses, quizás con un recreo, pero ahora retomando la actividad. Una peña folclórica, vamos a enterarnos de qué se trata, y también sobre su aprendizaje, porque ella nos dice, nunca es tarde para hacer lo que nos gusta. Vamos en búsqueda de sus palabras hacia General Arenales. Mirá, yo estoy haciendo el profesorado de folclore en el Instituto del IDAF, con la profesora Marcela Campos de Junín. Bueno, así que empezamos con poquitos, me empezaron a llamar, vamos a, o sea, más los adultos que los menores. Que los menores. Claro. Así que bueno, estamos los miércoles a las 21 horas en el Centro Cívico. Y bueno, ahora empezamos los lunes también, porque bueno, somos muchos, y los que recién empiezan como que se sienten incómodos a los que ya saben. Bien. Los viernes, a partir de las 17, 17.30, están los menores, 18.30 los juveniles. ¿A qué edad empezaste vos a bailar? Bueno, yo empecé en la escuela. Lo que pasa que en ese tiempo no había ninguna persona que enseñara folclore en Arenales. Yo vivía en el campo y bueno, cuando Romina y Claudio empezaron la escuela, empezó Marta a dar clase acá en la Sociedad Española. Y bueno, ahí ya hasta en Trator los traía yo para que ya después nos metimos con mi marido, en el grupo adulto, competimos en distintos festivales. Bueno, se armó un grupo muy lindo. Bueno, después por distintas cosas, unos se van, otros vienen, qué sé yo. Bueno, los juveniles se van a estudiar y como que la peña se desarmó un poquito. Bueno, yo les doy mi número de teléfono que es 234-60-6354. O si no, los espero en el centro cívico los lunes a las 21 horas y los miércoles, eso es para adultos. Bien. Bueno, después tengo los menores el viernes a las 17.30 y juveniles 18.30. Muy bien. La recorrida a este viaje de una nueva edición ha terminado por hoy. Por supuesto, vos ya sabés que he transitado los días correspondientes. Una semana precisamente volveremos a encontrarnos para intentar hacer un resumen de estas voces que se destacan desde distintos puntos y desde otros ámbitos también de la realidad. Te decimos hasta pronto. Cuídense, que tengan un gran fin de semana. Gracias. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.